Pues recordemos que este es un proyecto que, gracias a la gran visión del señor gobernador, junto con la sociedad civil, de poder rescatar Playa Manzanillo. Estamos ya en una etapa más, ahora nos toca la limpieza sudacuática, que con apego a las normas submarinas vamos a tratar de sacar la mayor cantidad posible de basura que se encuentra en el fondo del mar. Yo les pediría a todo mundo que por favor tratemos de respetar el medio ambiente, porque, como bien lo dice el comandante Montes de Oca, los turistas, los locales también, pues se nos hace fácil tirar los desechos al mar. Lo que no nos ponemos a pensar que estamos atentando propiamente al medio ambiente, y que en el medio ambiente vivimos todos. Yo les pido de favor que tratemos de hacer conciencia y sigamos manteniendo esta playa, y no solamente la Playa Manzanillo, sino el puerto de Acapulco, que el puerto de Acapulco es de todos los guerrerenses y para todo el mundo que nos visita.